Esta es la maratona de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y nuestro invitado es Cristian Camilo Correa Grajales. Él es el presidente y cofundador de Fecurity, una firma que ofrece un respaldo integral para que los parques de entretenimiento sean más seguros y confiables, lo cual nos da mucha tranquilidad a quienes somos padres de familia. Y esto se hace mediante una solución tecnológica que hace más rigurosos y eficientes los procesos de seguridad en la operación y mantenimiento de esos dispositivos de entretenimiento. Cristian Camilo, bienvenido a esta maratona de emprendimiento de negocios en tu mundo. Buenas tardes, Juan. Bueno, usted nos pone hoy sobre el tapete un tema que es importante para cada emprendedor y es el que tiene que ver con el crecimiento. Hace poco en el programa de negocios en tu mundo entrevistamos a una ejecutiva de Bancoldes y decía, mire, es que el crecimiento no es ni siquiera una opción. Es una obligación de responsabilidad. Pero mucho cuidado porque hay que saber hacerlo. Porque crecer duele mucho si no se hace bien. Duele bastante. Tuve la fortuna de empezar como un emprendimiento y de aprender muchas cosas mediante diferentes programas en los que participamos como equipo en Mintic con Naps.co y yo le hacía mucho énfasis a mis socios y les decía, muchachos, llega el día de mañana en que llegue un socio inversionista o alguien quien apadrine ese emprendimiento y tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Por ejemplo, tan sencillo como tener ya definidos unos perfiles para los cargos que de pronto se vayan ahí hacia abajo en la estructura organizacional. Hay que estar preparados cómo hacer ese plan de comercialización, si necesitamos cuántos vendedores. Entonces son muchos de los aspectos que uno no tiene en cuenta mientras uno está emprendiendo. Bueno, muy importante también que nos diga Cristian Camilo por qué es importante la validación antes de salir al mercado con un producto o un servicio. Eso es de las cosas más importantes que uno tiene que tener en cuenta. Porque uno, lo digo, yo digamos que fui el iniciador de la idea. Yo trabajé mucho tiempo en centros de entretenimiento y me pasó algo pues al país, le pasaron diferentes incidentes fatales en parques de diversiones y hoy lo seguimos viviendo desafortunadamente. Y fue algo muy importante porque llegamos con una ilusión de desarrollar un software y creímos en él desde un principio, no, eso sí va a servir. Pero resulta que gracias a la participación de Ideación en App.co nos dimos cuenta, no, es que ustedes ya fueron y tocaron las puertas a las empresas que realmente lo necesitan y vieron que eso realmente sí es un problema o si hay diferentes problemas que una solución tecnológica se los va a resolver. Nosotros pues obviamente quedábamos como, ay, nosotros no hicimos nada de eso. Lo hicimos durante un poco más de cuatro meses y vimos que sí realmente logramos validar. Entonces la idea es, uno tiene que validar para no desarrollar esfuerzos malos. O sea, es decir, uno puede tardarse un año haciendo algo y si no valida, perdiste el tiempo. Bueno, Cristian Camilo, por aquí le tengo a Jorge Rojas de Créame que le tiene algunas preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué más? O sea, estás de entrada obviamente marcando desde un momento cómo los juegos se volvieron peligrosos, ¿cierto? De alguna manera. ¿Cómo, cómo entonces en este momento ustedes ayudan a solucionar o a disminuir ese riesgo de que un niño esté jugando en un parque de diversiones? Bueno, hay dos aspectos. Y desde nosotros como empresa que no solamente probemos un software sino que también probemos acompañamiento de asesoría, nosotros nos enfocamos en dos aspectos. Uno es la seguridad física, que tiene todo que ver con lo relacionado a que visualmente inspeccionen las atracciones y que estén adecuados, en la forma adecuada pues para operar. Igual en el mantenimiento, o sea, que se realicen los mantenimientos predictivos necesarios, los correctivos, hasta predictivos. Y otro es el otro punto es, bueno, y con el anterior, si las atracciones no están en óptimas condiciones, como ya lo hemos visto en diferentes accidentes, no solamente aquí sino en el mundo. En Ohio hace un par de semanas hubo un desprendimiento de un brazo en una atracción. Enfocamos también algo que lo llamamos la seguridad operativa. ¿Qué pasa? Resulta que hoy por hoy los chicos que están trabajando en los parques de diversiones son los famosos millennials, ¿cierto? Entonces son chicos con un comportamiento totalmente muy distinto a la generación de nosotros o a la anterior. Entonces ha sido muy difícil, digamos, generar esa conciencia al operador porque es que no solamente estás montando un niño en una atracción sino que estás montando una vida. Es decir, tenés que estar pendiente de lo que haces, ¿cierto? Entonces cosas tan sencillas como que la velocidad límite de esta atracción es esta, no se sobrepase, ¿cierto? Muchos de los accidentes han sido por errores humanos. Cristian Camilo, mirando aquella cámara nos va a decir por qué hacer negocios y alianzas con Security. Bueno, yo digo que ofrecemos una muy buena alternativa para llevar los procesos que rigurosamente el Estado a través de la normatividad y de las leyes que han sacado hacemos que las cosas sean mucho más sencillas, mucho más fáciles. Aparte de que económicamente al empresario le trae muchos beneficios, todo referente pues como a la operación y al mantenimiento de las atracciones. Creo que ese sería el punto más importante que hay. Bueno, y finalmente, ¿cuál es su pregunta para ese experto invitado de hoy, José Cortés, que sabe muchísimo de lo que tiene que ver con estrategia digital, con esa prospección basándose en tecnologías? Bueno, muy bien. Yo digo que cuando uno emprende es muy crudo. Entonces yo le pregunto, ¿qué herramientas un emprendedor puede empezar a utilizar para llevar y controlar todo ese tema de la prospección? Herramientas tecnológicas. Muy bien. Ya hablamos aquí de herramientas. Sí, sí, sí. Y muy bueno porque enseguida vamos a enfatizar cuáles son esas herramientas tecnológicas que nos permitan la prospectación. ¿Hay más saludos? Sí, sí, ha estado muy interesante. Alexandra Gallego nos comparte que desde ProColombia también hay oportunidades de acompañamiento y incentivo económico para las personas a nivel nacional. Sí, claro. Excelente. Vamos con la respuesta y enseguida vamos a seguir saludando a la gente que nos está escribiendo desde diferentes ciudades y países. José, ¿cuál es la pregunta para este emprendedor? Bueno, la respuesta para la emprendedor de ahorita es que lo primero que quiero acotar acá es que como estamos empezando muchas veces nos da miedo invertir en herramientas tecnológicas para automatizar o sistematizar nuestros negocios. Entonces lo primero que quiero enfatizar acá es que no nos dé miedo sistematizar las herramientas porque eso nos permite liberarnos mucho de tiempo y dedicarnos a lo que en realidad es que es el negocio. ¿Y qué herramientas? Digamos empezando para captar la prospección, hay dos. Una que te maneje el tema de los contactos, puede ser un CRM, hay muchos en el mercado como Salesforce, otros como GetResponse, hay muchos en el mercado que te permiten a muy bajo costo que te permiten iniciar, ¿cierto? Hay uno que llama Infusionsoft que también es muy bueno para los emprendedores que están iniciando. Y otro software que te permita hacer toda la parte del embudo de todas las páginas que les vas a mostrar a los clientes, cómo te vas a mostrar al mundo, que puede ser por ejemplo un ClickFunnels o un Builderal, que son herramientas que te permiten crear ese tipo de elementos y crear digamos las estrategias del embudo que yo les estaba comentando anteriormente.